... ...juntos, ahora, contra el hambre de aquí. Bajo este lema, los bancos de alimentos han iniciado una recogida a lo grande... ...para los andaluces que están pasando necesidades. Esta imagen se ha repetido en cientos de supermercados de nuestra tierra... ...voluntarios de todas las edades y de toda condición... ...han recogido alimentos y donativos de otros andaluces... ...esos que una vez más han vuelto a demostrar su solidaridad. También nuestros reporteros han vestido la camiseta... ...para colaborar con esta buena causa. Todo el mundo, la mayoría, aporta siempre algo... ...un paquete de arroz, una caja de papilla... ...y muchísima gente también que está aportando mucha cantidad. Pretendemos conseguir 250.000 kilos... ...y eso supone dar de comer a muchas familias durante varios meses. A mí me interesa mucho que les llegue la solidaridad, la generosidad. Esta la vendo por 1.500 euros. La virgen esta es de madera de cedro... ...y la vendo por 3.000 euros. Y también abordaremos este asunto, las cosas están mal, ya lo sabemos... ...pero lo que les vamos a enseñar es una clara prueba de ello. Un imaginero andaluz de Cádiz, un tallista de nuestra Semana Santa... ...lo está pasando tan mal que se ve obligado a vender... ...las imágenes de dolorosas a bajo coste. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Directo... ...en este día tan solidario en nuestra tierra. Como acaban de escuchar, se esperan recoger hasta 250.000 kilos de alimentos... ...para el hambre de aquí, para los andaluces que lo están pasando mal... ...y que están viviendo en sus propias carnes los efectos de esta crisis. También estaremos en la nieve, iremos a varias provincias... ...que están en alerta amarilla por bajas temperaturas... ...y por supuesto, desde Andalucía Directo les adelantamos la Navidad... ...con villancicos de Campanillero y con el Belén de Beas, en Huelva. Pero antes, queremos conocer la última hora desde Pila... ...donde durante toda la mañana, la Guardia Civil y perros especializados... ...han estado registrando una vivienda propiedad de la madre... ...y la mujer detenida por el hallazgo de dos bebés congelados. Andalucía Directo ha tenido acceso a más datos de la investigación... ...y Fernando García Aldón ha estado con una persona... ...que nos ha dado un testimonio clave. Fernando, cuéntanos. Sobre todo, Paz, buenas tardes, para saber, para arrojar un poco de luz... ...en el perfil, en la personalidad de la única persona imputada... ...hasta el momento de la presunta parricida de Pila. Hemos hablado con una persona que ha estado presente... ...en uno de los registros que se han realizado... ...en las distintas propiedades de la familia de esta mujer imputada. Mucha atención, porque dentro de un rato vamos a escuchar... ...cómo se comportaba esta mujer durante el registro... ...durante las largas horas de registro en una de sus propiedades. Desde luego, es un testimonio que deben escuchar dentro de un rato... ...en un día, en el que han seguido esas investigaciones, ese registro... ...en este caso, en el domicilio donde se crió la mujer imputada... ...por presunto delito de asesinato con alevosía... ...una vivienda en la que han estado viviendo durante mucho tiempo... ...que llevaba tiempo y no habitada, y que han tenido que abrir a golpes. Todo esto lo vamos a escuchar y lo vamos a ver dentro de un rato, si te parece... ...y pendientes, como no, Paz, a que suceda cualquier tipo de novedad... ...para contarla enseguida. Sí, estuvo sentado en el salón, y después del salón, pues, fue al servicio... ...todo el tiempo acompañado a un guardia civil... ...pasó cerca de mí, y me miró de reo, hace un poquito, con la cabeza agachada... ...con las manos puestas en el vientre. Han pasado ya diez meses desde que un autobús escolar... ...se empotraba en esta carretera de Cantoria... ...contró un turismo ocasionando 16 heridos. Pero los padres y los alumnos se niegan a que sus hijos... ...sigan subiéndose con la misma conductora. Piden, exigen un cambio de chofer y una solución. Lo contamos enseguida, aquí en Andalucía, directo. Indignación en este municipio de Almería... ...y también en Úbeda, en Jaén, por el robo de 4.000 euros del ayuntamiento. Los ladrones entraron de noche, forzaron puertas y se llevaron la caja fuerte. Los vecinos, ya se lo pueden imaginar, están molestos... ...porque, al fin y al cabo, es el dinero de sus impuestos. Hoy en Úbeda no se hablaba de otra cosa. Ah, que han robado el ayuntamiento. Por eso está... ...qué bárbaro, pues no tenía idea, por eso estaba todo cerrado. Y ahí salía el alcalde con otro y digo, ¿pero esto qué es cierto? Me ha dejado muerto, matado. Están enfadados porque el dinero sustraído podría ser parte de la recaudación de impuestos. Luego nos subirán las terrazas los impuestos y todo eso, para que las paguemos. Otro remedio no les queda, pero que al final lo pagamos nosotros, que eso nos lo han robado a todos. Que no nos lo han robado a un banco que lo paga un seguro, que eso lo paga todo el pueblo. Sé que el dinero lo cae en un ayuntamiento porque nadie se va a dejar su dinero particular, se lo va a dejar en un cajo. Y imagínate que se hubieran llevado todo lo que habían recaudado durante... ¿De todos los ciudadanos? Imagínate, ¿sabes? Increíble. En total unos 4.000 euros en metálico y varias monedas antiguas. Son monedas antiguas, UBDA es patrimonio de la humanidad. Me imagino que, bueno, si estaba en una carga fuerte, pues tendrá un valor. No sé, no nos aventuramos tampoco a tasar, pero lógicamente también es otro hilo conductor. Al parecer, las monedas podrían haber aparecido en un yacimiento de UBDA. Y las albañilas excavando por los sótanos, en una vasija, por lo visto, escondidas, como antiguamente las escondían, sacaron las monedas. Y esas son las monedas que custodiaban en el ayuntamiento y que no sabemos si son las que han robado, pero si son esas, valen un dineral, ¿no? Puede, pero bastante, sí, sí. Si hubieran estado en el museo, hubiera sido la utilidad pública, ¿no? Las monedas tendrían que haber estado más protegidas. Una moneda de oro en el ayuntamiento, ¿qué pinta ahí? No tendría que estar en un sitio protegido, en cualquier banco, en cualquier sitio protegido para el ayuntamiento. Hablamos también con el alfarero Tito, que al cuello luce una moneda muy similar a las que se guardaban en el ayuntamiento. Monedas como esa podrían ser las que han robado esa moneda valiosísima. La moneda valiosísima, en todos los sentidos, porque es de oro puro, de 24 kilates, y por la época que tienen, el peso, o sea, que todo eso. ¿Cuánto puede llegar a valer? No, no, no. Mira, el otro día me apuntaban aquí unos cordobeses, unos joyeros cordobeses, del valor que pueden tener, y ya me dan ganas de no ponérmela. El caso es que la noticia ha enfadado mucho a los ciudadanos que dicen que no hay vigilancia nocturna en el consistorio. En el momento no hay nadie. En el municipio lo quitaron, una cosa de recorte, de historia, y no hay nadie ya, por la noche. Lo dejan solo por la noche, pues ahí trabajan como quieren, de noche. Pueden robar, pueden hacer lo que quieran. Lo malo es que no le han pegado fuego a los papeles nuestros para que desaparezca todo el impuesto y todo lo que tenemos. Que un ayuntamiento con un archivo como hay ahí, con la cantidad de documentos, que se esté tan fresco, tan mal está el ayuntamiento que no puede parar a un guardia de noche. La policía trata ahora de recabar pistas para tratar de averiguar cómo los ladrones pudieron acceder al interior del edificio y llevarse el codiciado botín. Enseguida estaremos también con otro robo, en Motril, en Granada, donde han robado 20.000 kilos de cebolla en una sola noche. Parece ser que han sido cuadrillas perfectamente organizadas. Pero antes les hablamos de 12 contenedores que han ardido en solo 35 minutos. Ha ocurrido en tres barrios de Málaga, donde a esta hora se investiga si son actos vandálicos o si corresponden a una protesta laboral. Vladimir Rodríguez, buenas tardes. Así es, como tú bien dices, Paz, en apenas 35 minutos sonaron las alarmas de policía y bomberos hasta nueve ocasiones en diferentes puntos de la ciudad. La policía ahora mismo está investigando el caso, aunque asegura que una de las hipótesis que se está barajando es que podría deberse esta quema de contenedores a una reivindicación laboral en cualquiera de los casos. Esta quema de contenedores, que como decimos, se produjo en la madrugada del miércoles al viernes, ha supuesto un gasto económico para las arcas municipales de la ciudad de 6.400 euros. Gracias, Vladimir Rodríguez. Les contamos además que en un municipio de Almería prefieren llevar a sus hijos en coche antes que montarlos en el transporte escolar. ¿Por qué? Porque la conductora del autobús conduce a gran velocidad y de forma temeraria. Así nos lo cuentan unos padres de Cantoria, en la provincia almeriense, que han llamado al teléfono de Andalucía Directo. La conductora no ha querido pronunciarse sobre el asunto. Se ha salido algo de la carretera, incluso rompió el espejo. Es que no puede, dice que no soporta subirse con ella. Porque tenía miedo. Cada 15 días tenía un pequeño percance. Y hacía marcha atrás porque se le había pasado por donde tenía que echar el desvío. Incluso cuando llegó el día de lluvia a chocar con el coche en aquella curva que derrapó el autocar 10 metros. Así relatan estos padres el historial de la conductora del autobús escolar que hace unos meses chocaba frontalmente con un turismo en esta carretera cuando llevaba a los alumnos de regreso a sus casas. El resultado fue de 16 heridos. Pues supuestamente el autocar vino conduciendo por el carril izquierdo y cuando venía por aquí el otro turismo y entonces le impactó. ¿Pero cómo pudo impactarle? Porque venía por toda la izquierda en este carril. Además yo he probado, estando en mi derecha, a pasarme y ocupar el lugar del autocar. Y no hay manera no ser que venga conduciendo por la izquierda. Menos mal que quedó la cosa, lo que quedó, que pudo haber sido peor. Quizás si el coche que bajaba en direcciones contrarias no hubiese bajado para abajo, se hubiera salido y hubiera sido peor. Tiene ataques de ansiedad, no duerme, hay que irse al dormitorio con ella por las noches y es increíble. Está pasando realmente mal. Un autocar de niño debe respetar las señales. Hoy, diez meses después, algunos alumnos no quieren subirse con la conductora. Los padres exigen a la empresa un cambio de chofer. Porque tiene mucho miedo de decir, vuelve a pasar otra vez. Y además los niños pues ya le han enviado miedo a la mujer, a la conductora y nada. Que ellos si la ven pues no se quieren montar ni nada. Mi hija es que cuando la ve en el autocar le da ataque de ansiedad. Es que no puede, dice que no soporta subirse con ella, que no puede subirse. Que tiene miedo. Es que se le viene todo a la cabeza cuando la ve en el autocar. ¿Vosotros no queréis que se cambie de empresa? ¿Queréis que se cambie de conductor? No, no, nosotros no tenemos que encontrar con la empresa nada. Es con el conductor, sí. Que los críos no soportan subirse con ese conductor. ¿No quieres volverte a subir con la misma conductora? No. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Sí? Sí. ¿De qué vuelve a pasar? Sí. ¿No se te olvida? No. Tienes todavía daño en la boca, ¿no? Sí, pues miro al dente. Y eso creemos que si pueden cambiar esto, pero cualquier cosa, pues mejor. Todavía no ha salido el juicio por el accidente, por eso tampoco pueden acusar nadie a la conductora, porque ella dijo que se había mareado. ¿Cuál es su defensa? Dijo que se había mareado, pero es conducción temeraria el problema, porque va todos los días igual y por el mismo sitio. Desde la empresa se asegura que no se tiene problema con esta trabajadora y que la queja parte solo de un grupo de padres. Estamos ahora hablándoles de frío, lo saben, lo están notando, ¿verdad?, estos días. Pues el descenso de las temperaturas ha obligado a decretar la alerta amarilla por nevadas en zonas altas de las sierras de Córdoba, Jaén, Granada, Málaga y Cádiz. Aunque esta tarde quedan ya desactivadas, la mañana ha sido muy fría y en algunos puntos han visto hoy los primeros copos. Durante la madrugada ha caído la primera nevada en la sierra de Grazalema, en Cádiz. Los picos más altos han amanecido blancos y a media mañana ha vuelto a nevar por encima de los 1.200 metros en la zona del puerto de las Palomas. Así se prepara este bonito pueblo gaditano para recibir el mes de diciembre. Así amanecía hoy Grazalema. Caen los primeros copos del año y nos deja estampas que llevábamos días esperando. El termómetro roza los cero grados y las calles se quedan así. Todos buscan un lugar calentito. Pero con la que está cayendo hoy y estas bajísimas temperaturas, ¿qué se come hoy aquí en Grazalema? Para estas fechas sí tiene mucho frío, lo mejor son comida bastante consistente. Por ejemplo, tenemos aquí un conejo de campo en salsa, riquísimo, y fresco, me lo trajeron ayer. Fresco, fresco. Sí. Y como primer plato, mira, tenemos una lentejita. Qué maravilla, cómo está hirviendo. Con espárrago también de la zona. ¿Ahí qué tenemos? Un caldito que está empezando a ver bien ahora. Sí, con sus buenos huesos añejos de aquí de la zona, todo, todo, todo de aquí. Esto será lo que más te pedirán hoy, ¿no? El caldito. Sí, un caldito sobre todo, vamos de primero para empezar. Y después, por sobre todo, carnes, ¿no? La gente con el frío lo que quiere son comidas fuertes. Carnes ibéricas, que tenemos muy buenas aquí también por la zona. A ver, pon un mostito ahí. ¿Mostito? Ahí ya, un mostito. Un mostito de la tierra. Mostito de la tierra. ¡Ay, ay! Javier, ¿qué es lo que más te piden hoy para entrar en calor, para beber? El mosto de aquí, del pueblo. ¿El mosto? Mosto, sobre todo el mosto. ¿Qué es lo que nos ayuda? Ahí por la mañana, coñá. Coñá, para entrar en calor. Para entrar en calor. El frío es que no se puede parar por la calle. El que es, tiene que buscar zobaquedas y no... Jajaja. Ustedes son meñones a recoger leña al campo. En previsión de lo que va a ser el fin de semana, ¿no? No, esperemos que se lea a llover y no pueda ir por allí, además nieve. Claro, claro. Y ya por lo menos la tenemos, ¿no? Hombre, claro. También, ¿no está a gusto? Está más a gusto que un cocinio no usar. Oye, qué frío hoy aquí en Grasca-Leyma. Frío, frío, frío. Bueno, con eso se aprieta las carnes. ¿Con el frío? Con el frío se aprieta las carnes. ¿Que se aprieta las carnes? Sí. ¿Me gusta esto, sí? Sí. Estamos entrando ahora mismo en la Sierra de las Nieves. Estamos en el punto caliente de la alerta amarilla que hoy se ha activado en Málaga por nevadas. De momento está cayendo un ligero agua-nieve, pero no llega a cuajar. Todo apuntaba a que hoy la nieve llegaría a algunos pueblos de la Serranía de Ronda, pero a pesar del termómetro y por mucho que buscamos, no aparece. Justo en este punto, en la carretera que une Ronda con el Burgo, encontramos los primeros copos de nieve. Es una ligera capa y fina capa de nieve que está cayendo ahora mismo, pero que está obligando de momento a tomar precauciones en la carretera. ¿Cuánta sal lleváis ahí? ¿Cuánta sal? 7.500 más o menos, más o menos. ¿7.500 para la comarca? Claro, nosotros tenemos allí un acumulado un montón más, y ahora 200, 300.000 kilos. Estamos echando un preventivo, porque se prevén temperaturas bajas esta noche, y seguramente no va a nevar, pero se formarán placas de hielo. Ahí está. Ahora mismo están cayendo algunos copos, ¿no? Sí, pero no creo que cuaje. ¿A qué buscas? Una foto, ¿no? Hoy es el día que buscas la mejor foto, la foto de Málaga en blanco, ¿no? En Málaga en blanco, ¿no? Y, bueno, me imagino que ustedes la encontraréis también, ¿no? Esperamos, buscándola estamos. ¿Tú de momento la has encontrado? En la sierra. En la sierra. En la sierra de la nieve. No es fácil la búsqueda, ¿eh? No, no. Cuéntame tú, cuéntame tú. En Cuevas del Becerro han visto algunos copos esta mañana, pero aquí la nieve es recibida de forma muy dispar. ¿De qué se habla hoy? Está hablando este que está esperando a mi primo que va a ir a matar a una cochina. ¿No se habla del frío aquí? Sí, hace frío, hace frío. Esta mañana está nevado ahí, ha caído nieve. Ha caído nieve, no ha coajado. No, no. Ahí arriba sí, coajado esta mañana. Pero es un poco. Un poco. Tiene más que lo de ustedes muy despechugados. Estoy muy abrigado y estoy muy despechugado. Aquí ya son los años, ¿sabes? Ahora no es recomendable que nieve, sino los olivos, la cocesa que tienes, la carga. La nieve es muy dura para ganar y eso, uno que tiene esos ganadillos y eso. Pero vaya que sí, si nieva, ¿qué vamos a hacer, no? El campo con lo que tenga tiene bien. Sea nieve o sea agua. Ya ve, ya ve que sí. Habrá que esperar un poco más para ver la sierra completamente vestida de blanco. Bueno, pues como acaban de comprobar, después de la Sierra de Grasalema nos hemos ido a la serranía de Ronda para ver cómo allí se han registrado también las primeras nieves de la temporada. ¿Y qué mejor para el frío que sentarse en torno a la chimenea? ¿Cuánto cuesta pasar un fin de semana calentito? ¿Es mejor la leña o el nuevo combustible ecológico para hacer el fuego? ¿Está afectando la crisis a este sector? Inés Porro, que hoy la hemos puesto a dieta de verdad, nos saca de dudas. Es sin duda uno de los placeres que nos traen las bajas temperaturas. El calor de una buena chimenea, algo que le gusta a todos. Pero también es un negocio que se despierta... Hola, muy buena. Hola, muy buena. He visto que se vende leña. Ya empieza la temporada del frío. A ver si vamos para adelante, porque este año parece que se va a llegar frío un poquito más tarde. Normalmente ahí meto 4 o 5 mil kilos. Hasta el techo lo tiene siempre. Hasta el techo. Esto diríamos que es la leña inicial de la temporada. Sí, vamos, esto va a empezar nada más. Esta es de olivo, que va un poquito antes, pero también es muy buena, vale más barata que la de encina. Esta es la carreta de olivo. Esta es la carretilla de olivo. Vale, ¿y esto cuántos kilos son? 100 kilos aproximadamente. ¿Precio? 15 euros que es de olivo. Vale, ¿pero cuánto dura? Hombre, normalmente mi cliente dos carrillos, una semana. ¿Dos días, tres días? Más o menos. Más o menos, 15 euros. Te voy a enseñar la de encina, que la tengo allí al fondo adentro. Vale, la de encina que el tronco, por lo que veo, es distinto, es más fino. Esto es más finito, los hay más gordos. ¿Y esta es mejor, la de encina? Sí, la de encina es la que más aguanta. Y entonces, ¿el precio de esta, de la de encina, cuánto es? El carro que dura, me has dicho, dos días. Dos días más o menos, o tres, depende. ¿Cuánto? 18 euros, sale el de encina. El que no se lleva un carrillo, pues se lleva medio, porque la economía está muy mala. ¿Lleva un carrillo de encina? Ahora mismo, caballero. ¿Encina se lleva usted? Sí, encina. ¿La crisis afecta o no afecta? Claro que sí, que afecta. Sí, ¿cuánto se lleva? ¿Le lleva un carrillo a ver lo que dura? Sí, ¿no antes se llevaba más? Bueno, me lleva a menudo. Claro, ahora, ocasiones especiales. Como esta que tenemos ahora mismo este fin de semana. Pero aparte de la leña, existe otro combustible, la biomasa, para chimeneas ecológicas. Te voy a enseñar ahora mismo lo que sería el PELES, que es un sistema de combustión ecológica. En este caso es una madera prensada, todo es pino. ¿Y cuánto vale, por ejemplo, este saco de 15 kilos? Sale en 4,50. ¿Y dura? Dos días. ¿Dos días? En este caso va a depender de la temperatura, porque la máquina puede programarla con la temperatura que tú quieres que alcance. Ah, no lo sabía, qué moderno. Su mantenimiento y utilización es muy cómoda. Como puedes ver, tiene lo que es un acumulador de material, donde tú coges y viertes todo lo que es el contenido. O sea, por ejemplo, lo estaríamos así, ¿no? Exactamente. Llenamos lo que es la torba y ella misma se va a ir alimentando y produciendo lo que es la combustión. En este caso, fíjate lo cómodo que es apagar la chimenea. Pulsas y ya está. Apagar estufa. Y yo me acuerdo cuando apagaba yo la chimenea del campo, que eso era una marea allí con agua, arrascando. En este caso, la facilidad que tienes al apagarlo lo tienes al encendido. Claro, ¿no hay humo? Nada, no tienes humo, los residuos son muy escasos y el mantenimiento es mínimo. ¿El precio de esta chimenea imagino que será bastante alto? Esta vez, concretamente, sale en 2.400 euros. Es verdad que la inversión inicial es un poquito más fuerte si lo compara con lo que es un casete de leña. Pero tienes que ver las ventajas. Comodidad a la hora del almacenaje del combustible. En este caso, también lo que es el ahorro energético, ya que con menos cantidad vas a conseguir más poder calorísimo. Si yo me compro una chimenea de esas a la larga, ¿pago menos en combustible? Sí. En este caso, tienes otra versión más económica. Esta, por ejemplo, sale en 1.600 euros. Sí. ¿Y cuál es el precio de una chimenea estándar, de leña? Por ejemplo, esta misma. Aunque precios hay mucho, concretamente esta viene a salir en torno a unos 1.600 euros. Ecológicas o no, las chimeneas forman parte del encanto del invierno. Pero ojo que la crisis también llega hasta ellas. El fuego para combatir el frío de estos días. Esta mañana ha nevado también en la provincia de Granada. En Guadix, por ejemplo. Y en la zona de Sierra Nevada, en Borreguiles, donde se espera que esta noche y sobre todo mañana nieve más. Hasta ahora hay 15 kilómetros esquiables del total del 100 que tiene la estación de esquí. En este segundo día de la temporada, había pocos esquiadores, pero han podido disfrutar de las buenas condiciones que tienen las pistas. Pues a esta hora repasamos provincia a provincia cuál es el estado del tiempo para el fin de semana. Mañana, en concreto sábado, la nubosidad que tenemos se va a ir retirando hacia el Mediterráneo. Concretamente, en la mitad occidental y en el interior oriental, los cielos se irán despejando con el paso de las horas. En la costa mediterránea, las nubes serán algo más duraderas. Incluso no se descarta la posibilidad de alguna lluvia débil. Y en ese repaso provincia a provincia, vamos a comenzar por la provincia de Granada. Y está Carmen González. Buenas tardes. Frío, ¿verdad? La costa tropical y aquí hace mucho frío. Pues imagínate el frío que hacía hoy en la zona de Sierra Nevada o en la cuenca del Genil, donde se activaba la alerta amarilla desde las 9 de la mañana hasta hace muy poquito, hasta las 6 de la tarde, por esa nieve. Temperaturas bajo cero, las que nos esperan este fin de semana, de media en la provincia, eso, la mínima, rondando un grado bajo cero y la máxima no superará los 7. Para mañana pueden seguir existiendo precipitaciones en forma de nieve. La cota de nieve rondará entre los 600 y los 800 metros, pero poco a poco esas nubes se irán. Aunque eso sí, el frío parece que se queda. Espectaculares imágenes de nieve que nos ofrece la provincia de Granada. Y en Jaén, María, ¿ha nevado? Ha nevado hoy paz, pero muy poquito, y solo en la zona de Santiago Pontones, Santiago de la Espada, pero ya parece, como decías, que de cara al fin de semana empieza a cambiar un poquito el panorama, sobre todo el domingo, porque mañana todavía tendremos cielos nubosos y precipitaciones que podrían ser en forma de nieve por encima de los 600 metros. Pero el domingo, como te decía, parece que ya vemos el sol en casi toda la provincia y las temperaturas van subiendo poco a poco. Gracias, María. Y en Málaga, en la serranía de Ronda, veíamos cómo caían esas primeras nevadas. ¿Vladimir Rodríguez va a seguir nevando en las próximas horas? Pues de momento no. Ha nevado poquito, pero ha nevado y no es poco en la provincia de Málaga, sobre todo en la zona del Burgo y en Ronda, donde hemos estado hoy en todas las jornadas, en la abierta amarilla por riesgo de nieve. En cuanto a las temperaturas para este fin de semana, pues muchísimo frío, porque las máximas no van a superar los 10 grados en la capital, mientras que las mínimas van a rondar los 2-3 grados en pueblos tan bonitos como en el que nos encontramos ahora mismo, Arenas. Pues enseguida estaremos ahí haciendo un dulce muy especial. Nos vamos hasta Almería. Mar, ¿cómo está el tiempo para el fin de semana? Pues también paz frío. Es un fin de semana de brasero, de calefacción, de chimenea, de lo que se tenga, sobre todo en el interior de la provincia. Menos un grado de mínima en Los Veres. Van a tener cero graditos en Macael. Aquí en la capital tenemos más suerte. Tendremos máximas de 13 y 14 grados, pero las mínimas también van a ser bajitas. Mañana va a llover. Precipitaciones de carácter débil a primera hora de la mañana tendrán a reducir, a remitir por la tarde. El domingo soleado, pero también con temperaturas muy bajas. La cota de nieve se sitúa por encima de los 800 metros. Gracias, Mar. Yo de por tanto en Almería vamos hasta Cádiz, donde hemos visto estas nieves en la sierra de Bazalema, Lorena. Y ahora frío, ¿verdad? Claro que sí. Ahora hay muchísimo frío y, por cierto, también está cayendo alguna que otra gota a esta hora de la tarde aquí en Cádiz. Esta mañana, primera hora, esta mezcla de lluvia y de bajas temperaturas. El resultado es esos primeros copos de nieve que han caído en la sierra de Bazalema. Vamos a tener mañana una mejoría porque no va a llover, pero eso sí, vamos a seguir con muchísimo frío. De hecho, mañana va a ser el día que vamos a tener las mínimas más bajas de toda la semana. Vamos a tener solo 7 grados de mínima y 10 de máxima. Así que vamos a dejar el paraguas, pero eso sí, muy abrigaditos y cerca de la chimenea y los calentadores porque nos van a hacer falta que están por aquí por Cádiz. Eso, en Cádiz y en Córdoba, Carmen Ramos. En Córdoba nos hemos quedado con las ganas de jugar con la nieve y eso que hoy hemos tenido lluvia y, además, en forma casi casi de granizo. Las temperaturas muy bajitas. Esta madrugada no han superado los 0 grados en muchas localidades del norte de la provincia. Mañana se presenta el día también con mucha nube, muy nublado y con escalas también termométricas bajitas, muy propias del tiempo en el que nos encontramos. Hasta el domingo nos veremos un poquito el sol y, nada, por lo demás decir que habrá que abrigarse bastante de aquí en domingo. Se esperaban nevadas en Córdoba y parece que no se han producido. Vamos hasta Sevilla, Inés. ¿Lloviendo? En Sevilla, sí, sí, lloviendo hasta ahora y no se esperaba. Está lloviendo, hace bastante frío. Tenemos mínima de 4 grados, máxima de 11. Mañana el día será parecido, pero se irá la lluvia y parece que saldrá el sol. El domingo, ojo, que bajan un poquito más las temperaturas. Se esperan mínimas de 1 grado en la Sierra Norte y máximas de 11 en Sevilla capital. Pero eso no significa que no se pueda pasear y ver cosas tan bonitas como las que van a ver ustedes ahora mismo. En un ratito, estoy mirando porque todavía no, pero en un ratito se verá el alumbrado de las calles de Sevilla, que es una maravilla, y se lo ofrezaremos en directo. Ahí estará, por supuesto, Andalucía directo para ver este alumbrado de la Navidad. Y en Huelva, Cristina Romacho, ¿cómo está la cosa? Pues muchísimo frío pasa. Aquí estamos tiritando, las manos prácticamente congeladas porque no se ven a través de la cámara. Y es que estar en la calle a esta hora de la tarde es casi una misión imposible porque los termómetros han caído hasta los 4 grados de temperatura mínima. También ha estado lloviendo durante gran parte del día, por la mañana a primera hora, también al mediodía, y ahora esta tarde ha llovido cerca de las 5 de la tarde, pero parece que todas esas nubes han ido avanzando hacia toda la zona de Sevilla. Para mañana, las lluvias nos abandonan, sol y nubes, y eso sí, el frío no nos deja. Así que, como decía mi abuela, hay que salir con el pijama debajo, que hace muchísimo frío. Gracias, Cristina Romacho. Desde Huelva estaremos en el Belén de Beas, el Belén viviente más antiguo de Andalucía. Pero, ¿cómo han visto estas nevadas nuestros espectadores? Hoy hemos recibido fotografías de diversos puntos de nuestra tierra. Amaneceres espectaculares y pueblos cubiertos de blanco que hemos resumido en el siguiente vídeo. Andalucía ya está cubierta por un manto blanco. Así amanecían en el Torcal de Antequera. Ambema y Sergi nos han enviado sus fotos. También ha nevado en Cádiz, en la Sierra del Endrinal. Lo captaba Elvira desde Benaocaz. En Villanueva de las Torres, Granada, este era el cielo. Espectaculares amaneceres los vistos sobre el río Guadalquivir en Coria, gracias a José Carlos, y el que ha fotografiado Francisco García desde la playa de Calaburras, en Mijas. Ya saben que pueden enviarnos sus imágenes a nuestros Twitter y Facebook. Bueno, esperemos que no sabíamos dónde íbamos, me lo estaba diciendo el realizador. Que creíamos que habíamos hablado de todo en robos, en cuanto a robos en el campo, pero miren lo que le ha pasado en Motril, en Granada. En una sola noche se han llevado de una finca 20.000 kilos de cebolla, prácticamente toda la cosecha. Se sospecha, Carmen, que los ladrones pertenezcan a unas cuadrillas perfectamente organizadas, ¿no? Perfectamente organizadas, porque, Paz, fíjate, es una finca de una hectárea y esto que tenemos aquí son las pocas cebollas que podemos ver de los más de 20.000 kilos que se han llevado, Fran, de tu finca. Llegaste el miércoles, por la mañana. A las siete y media, sí. ¿Vienes con tus trabajadores? Sí. ¿Y qué es lo que te encuentras? Pues me encuentro que todas las cebollas que íbamos a recolectar pues habían desaparecido, y con lo cual tuvimos que dejar y mandar a la gente a su casa y no pudimos seguir trabajando. Se quedan sin cebolla, unos 6.000 euros en valor, y también sin trabajo muchas personas. Sí, más el daño que ocasionan, que no solamente lo que se llevaron, porque toda la cebolla que quedaba la pisotearon y la rompieron y ya has visto que hemos tenido que trastorar la finca porque ya no quedaba nada. Lo más curioso y la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo en plena noche, sin luz, cuántas personas tuvieron que venir aquí en solo una noche y llevarse 20.000 kilos de cebolla? Pues por lo que nosotros tardamos en recolectarla, yo calculo que tuvieron que venir unas 20 personas. Unas 20 personas, y yo creo que tuvieron que estar entre 6 y 7 horas. A partir de la... Nosotros dejamos de estar en el campo a partir de las 7 de la tarde, pues a partir de esa hora, no sé cuándo vienen. Había luna llena, a lo mejor eso les ayudó Paz y un ganadero, y otro vecino de por aquí fueron testigos, incluso vieron un camión, me decían por aquí, varios coches. Estamos hablando de que pueden ser bandas organizadas. No, seguro que lo son. En este caso, seguro que sí. Pero es como decía Fran, comentábamos hace un momento, de que el caso de la otra noche es un caso que se está repitiendo ya constantemente, durante ya mucho tiempo, ¿no? Y ya nos vemos con una impotencia ya tremenda. No sabemos ya dónde ir, ni dónde... No sabemos qué hacer. Estamos maniatados, porque no tenemos nadie que nos pueda ayudar. Acudimos a... El único que un poquito nos está ayudando es el ayuntamiento. Vamos a la policía, la policía no tiene, ninguno tiene competencia, y estamos... No sabemos dónde lo que hacer. El problema es que son tantos los robos que no se da abasto. En el caso, aquí tenemos a... Michael. A Michael, es holandés y montó una empresa aquí. Da trabajo a muchas familias de aquí de la costa de Granada, a más de 80 familias. En tu caso, me dicen que el sistema de riego lo tienes que desmontar a diario, porque se llevan incluso... el sistema de riego, porque tiene cobre, aluminio y lo roban. No, por mí yo tenía el sistema de aluminio. Le he cambiado todo, tenía que hacer una emisión nueva y todo en plástico. Todo en plástico porque... Todo en plástico porque me roban todo. Se lo roban... Y lo que yo quiero dejar claro es, como me decían ellos, que esto que tenemos en mi mano, yo digo, Paco, que es el fruto de vuestro esfuerzo. Y me decís que para vosotros es algo más que el fruto de vuestro esfuerzo. Dice que los criáis como un hijo, ¿no? No tengo duda, claro. Y además depende de mucha familia de esto, de esto y de otras cosas, lógicamente. Estáis impotentes, desesperados, muchos pensando incluso en tirar la toalla, porque trabajáis mucho para nada. Así es. Ahora, pero esto es lo único, porque ahora son las cebollas, después son las lechugas del maike, después vienen las papas, las chirimayas, en fin, toda la historia. Ojalá, ojalá se llegue a una solución y que esta gente realmente se haga justicia, ¿no? Y que esto no vuelva a repetirse, ojalá, porque esto no es solo dinero. También, como decimos, es el trabajo de muchas familias que sobreviven a lo largo del resto del año, en verano de la costa, pero en invierno casi todo el mundo aquí en la costa tropical vive de la agricultura. Es que hoy, por desgracia, no hay otra cosa y generamos muchos puestos de trabajo directos, más indirectamente, y al final te planteas dejarlo o qué hacer, porque acude a la policía, te dicen que no tienen medios, que están dos coches patrullas, llaman a la Guardia Civil, te dicen que es competencia de la Policía Nacional y al final, pues, te sientes impotente. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Estaremos con vosotros dentro de muy poquito y que ojalá, ojalá esto no se vuelva a repetir. De verdad. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Carmen. Ojalá que no se vuelva a repetir, como acabamos de decir. Se habla de 7.000 euros, lo que han perdido por este robo. Y contra el frío, un griso de pueblo de esos que solo se saben cocinar en Andalucía. Hoy le hemos preparado chanfaina, un plato típico del municipio de Totalán, en Málaga, que usaban los agricultores para trabajar con bajas temperaturas. Ahí ha estado Juan Carlos González. Cada último domingo del mes de noviembre empieza en Totalán eso que se llama la chanfaina, un plato delicioso que se empieza a cocinar ya cuando el frío aprieta en todas estas casas de este magnífico pueblo y en un lugar muy especial, en el Arroyuelo, donde toda la gente viene a degustarlo aquí porque lo hace Loli de una forma deliciosa. ¿Pero qué es la chanfaina, Loli? La chanfaina es el plato típico de aquí de Total. La patata, sí, lo hacemos aquí porque en el invierno es un plato que a todo el mundo le gusta. ¿Con la base fundamental de la patata? La patata, la patata, su majadillo y que le ponemos después y luego su chacina y su magrito, que le ponemos también. ¿Para entrar en calor? Exactamente. La patata no va sola porque va muy bien acompañada de un aderezo, un aliño de toda la vida, que es el que va a preparar concha. ¿Qué lleva concha, este aliño especial de la patata? Los ajitos. Ajitos, bien majado. Un poquito de sal. ¿Un poco de sal? De sal. El oreganito. Concha, ¿de dónde viene esto de la chanfaina? Hijo, mira, esto es antiguo de toda la vida. ¿De toda la vida? De toda la vida. ¿Usted lo recuerda de su abuelo? De mi tatarabuelo, de mi abuelo y de todos los recuerdos. ¿Una comida que se llevaban al campo? Al campo. Solamente, sin nada más hecha como se hace. Y luego, después, que tenían posible de matar un guardito y echarle lo que podía, pues se lo echaba. Esto es alegría para el cuerpo, ¿no? Pues claro, esto es poner las personas con muchas fuerzas de hacer cosas y eso. Y así es como queda la chanfaina, una vez terminada. Una vez terminada. Tiene un aspecto increíble, ¿eh? Y saber tiene que saber de maravilla, ¿no? Hombre, pruébala. Vamos allá. Qué bueno, ¿eh? Esta se la comen ahora. Se tocan, un poquito de pan, un vasito de vino y se va listito. Estamos bien, ¿verdad? Pues ven ya. El mejor momento siempre para los reporteros de Andalucía Directo, cuando prueban esa comida, esa chanfaina. Les hablamos ahora de mantecados, polvorones y alfajores. Son tanto los dulces que degustamos en nuestras casas por estos días. Y un dato que les tenemos que dar, se prevé que solo en Estepa se vendan más de 20 toneladas de mantecado. Y aunque son los más conocidos, no son los únicos dulces que se comen por Navidad. En la Axarquía malagueña, estos días se afanan en preparar unos roscos muy especiales. Unos roscos con una cocinera maravillosa, con una pastelería que hemos encontrado en arenas. Dicen, Vladimir, que son los mejores roscos de vino de Andalucía. Así es. Dicen que son los mejores roscos de toda Andalucía. Fíjate, a mí lo que me ha hecho hacer a mí, no pa, es meterme debajo de la mantita y comerme unos roscos como estos. Unos roscos de vino, unos roscos de huevos, lo mejor para entrar en calor. Es una de las buenas cosas que tiene el frío. Fíjate el arte que le está echando aquí nuestra amiga Carmen. A ver, Carmen, que no se diga, 40 años haciendo roscos. Yo quiero que me digas la receta, ese secreto para que todo esté tan bueno. Se calienta un poquito la manteca y con la mano se va deshaciendo, con el galo de la mano. Después se le echa su harina. Un trabajo muy duro, te veo hasta casi sudando, ¿eh? Hombre, ya ves, se le echa su harina, se le echa la jolín, se le echa un poquito de vino y se le echa un poquito de agua al diente. Para que coja ese saborcito. Fíjate, Paz, que el precursor de toda esta receta mágica de aquí la arena es este señor. Con esto es mi marido. Es su marido. Es que empezamos los dos hace ya más de 40 años. Que en paz descanse. Fíjate lo que te quiero mostrar. Este peso, que tiene más de 100 años, nosotros vamos a coger esta harina por aquí. Porque aquí está el hijo de Carmen, Antonio, que está elaborando la masa para que adquiera esa forma, ese sabor, para conseguir esos roscos. Antonio, te he hecho una manilla, ¿no? Te he hecho esto por aquí. A ver. Esa es harina, ¿verdad? A mí me encanta los roscos, pero claro. Bueno, lo que más temo, sí. Lo que más temo, sin duda alguna, es que los roscos luego llegan a la fiesta y donde se pega es aquí, ¿eh, Antonio? Claro, claro. Se pega en donde no se tiene que pegar. A ver, ¿cuántos kilos de roscos puede llegar a San Antonio al cabo del día en esta fecha navideña? 30 kilos diarios. Unos 30 kilos de roscos diarios. 30 kilos, ¿no? Uh-huh. Estamos bien, estamos bien, pero claro, aquí están nuestras chicas de oro, las más gritonas, las más simpáticas de arena, que más allá tarde que nos están dando de alegría. A ver, ese arte que no se diga, lo acabamos de mostrar. A ver, el truco para estos roscos, ¿cómo es? ¿Cuál es para elaborarlos? Con un pegotito de masa, moverlo, y ahora hacemos así un círculo y hacemos nuestro rosco. Cuando llenamos nuestra lata, cogemos el rosco y lo rajamos, para que cuando se fría, quede mucho más bonito. Se quiere esa forma. Me gusta, está buenísima. En característica de esta zona de aquí. Claro que el secreto de estos roscos también es saber freír el aceite en su punto con una buena manteca. Y Alicia, nuestra cocinera, que no se diga tan bien, porque esos roscos, sin duda alguna, son muy singulares. Pues sí, pues tiene que tener el aceite bien caliente y conforme se van friendo, pues se van horriendo. Un poquito. Sí, y se van moviendo para que no se vayan pegando abajo y ya pues entonces se van sacando. Estos son los roscos... De huevo. De huevo, claro, que también están los roscos de vino. De vino, que lo tenemos aquí, que son los que... ¿Y qué vino es? Son los que metemos al horno. Móscate, los que metemos... Los metemos en el horno para que adquieran ya esa temperatura idónea, para que estén hechos en cuestión de minutos y para que podamos merendar, porque es lo que nos apetece, Paz. Que es una merienda buena como este bodegón que nos han preparado aquí, esta familia de la panadería de la arena de Ventomid, para poder disfrutarlo. A ver, explíquenme un poquito, porque hemos visto muchas características, muchas variedades de los roscos, para que nos hagamos una idea. Estos son los de huevo, lo que acabamos de mirar, que ya estos son sin azúcar y estos ya están emborrizados. Para todos los gustos, para todos los estereotipos y para todas las personas. Los borrachuelos, que están rellenos de cabello de ángel, los roscos de vino que acaban de entrar al horno, los borrachuelos sin relleno, nuestras magdalenas, nuestro pan, que está buenísimo, cateto, buenísimo, y nuestra canela, nuestro limón, y nada, y todo gracias a ellas. Pues con esta merienda, con esta merienda, Paz, nos vamos aquí a degustar un poquito, con esta familia de aquí de arena, un municipio que nos ha acogido con los brazos abiertos. ¿Era que sí? Decidlo. Una, dos y tres. ¡Feliz Navidad! ¡Hala, hay que dar! Gracias al pueblo de arena en la provincia de Málaga, ¡Feliz Navidad! Continuamos con más asuntos en Andalucía Directo. Personas solidarias. Estos yogures son para el banco de alimentos. Personas voluntarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad. Hoy nos convertimos en voluntarios de la gran recogida de alimentos. Nos acompañan, será como siempre, ahora mismo, en Andalucía Directo. Pues por supuesto que sí, estaremos ahí en esa campaña solidaria de recogida de alimentos, y también con un suceso que ha conmocionado a un pueblo andaluz, a Casa Nueva. Estaban muy bien asistidos, los dos se querían muchísimo, y esto no nos lo explicamos. Sorprendidos todos al máximo. Son vecinos de una pedanía de Pinofuente, en Granada. En esa casa, un hombre de 77 años ha matado presuntamente a su mujer de 76, y después se ha suicidado. Un hijo del matrimonio descubrió los cuerpos a primera hora de esta mañana. El municipio ha decretado tres días de luz. Y una noticia que acabamos de conocer, la supuesta perricida de fila, Sara López, ha dado a luz esta misma tarde a una niña en el hospital sevillano de Balme, a donde fue ingresada de urgencia tras presentarse el parto de forma inesperada. Según fuentes penitenciarias, la mujer a la que se acusa del asesinato de al menos un bebé, tras aparecer en sendos congeladores de su domicilio, los cadáveres de estos recién nacidos, estaba embarazada de siete meses. Enseguida estamos con la última hora en Andalucía. Juntos, ahora contra el hambre de aquí. Bajo este lema, los bancos de alimentos han iniciado una recogida a lo grande para los andaluces que están pasando necesidades. Esta imagen se ha repetido en cientos de supermercados de nuestra tierra. Voluntarios de todas las edades han recogido alimentos y donativos de otros andaluces. Eso, que una vez más, han vuelto a demostrar su solidaridad. También nuestros reporteros, como acaban de ver, han vestido la camiseta para colaborar con esta buena causa. Saludos, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Andalucía Directo. Enseguida vamos a mostrarles esa campaña solidaria con la que se pretende recoger 250.000 kilos de alimento en cada uno de los supermercados andaluces. Pero antes les hablamos de un suceso en caza nueva, una pedanía de Pinos Puente, en Granada. Esta madrugada, un hombre de 77 años ha acabado con la vida de su esposa, de 76, con una escopeta de caza. Luego, él se ha suicidado. Han dejado una nota manuscrita. Carmen González, ¿qué es lo que dice esa nota? Paz, esa nota, la verdad que nos hace reflexionar y mucho, y es una realidad más dura aún de lo que en principio se pensaba. Este hombre, al parecer, y esta mujer, habían decidido realizar estos hechos de mutuo acuerdo. Eso ponían en la nota, que lo habían decidido de mutuo acuerdo, y que querían ser incinerados todo para no ser una carga para los hijos. Lo que sabemos es que este hombre, de 77 años, justo hoy iba a ser operado de vesícula. Fue en el momento, sobre las 7 de la mañana, cuando su hijo se enflazó a la vivienda para poder recogerlo en coche, para llevarlo al hospital, cuando se encontró con este triste suceso. La madre, como nos cuentan los vecinos y familiares, la mujer, al parecer, le había dado un ictus hace unos años, y tenía medio cuerpo paralizado. Una realidad, como les digo, muy dura, que se ha vivido hoy en Pinos Puente, y que hemos podido compartir con la familia, amigos y con los vecinos, de una pedanía que ha quedado completamente conmocionada. Un grupo que no nos ha esperado, madre mía. Mucho dolor en Casa Nueva, una pedanía de Pinos Puente, que hoy amanecía con la peor de las tragedias. Un anciano de 77 años, presuntamente, cogió una escopeta de caza, y ha matado de un disparo a su mujer de 76, y después se ha quitado la vida. Llega el hijo a recoger al padre, porque lo iban a llevar al hospital, porque iba a ser intervenido en esta mañana, y se lo encuentra, pues, en las circunstancias en las que se lo han encontrado. Se plantea, llama a la hermana, según lo que me han informado, llama a la hermana, sobre todo con la preocupación y la incertidumbre, decir cómo se lo vamos a contar a mamá, lo que ha hecho papá, cuando descubren que estando en la cama la madre, pues, estaba también muerta. Junto a los cuerpos, dos notas, una en la que pedían ser incinerados, y otra en la que decían que lo ocurrido había sido de mutuo acuerdo porque querían dejar de ser una carga para los hijos. Una de sus cuatro hijas, esta mañana no daba crédito a lo ocurrido. Estaban muy bien asistidos, los dos se querían muchísimo, y esto no nos lo explicamos. Sorprendidos todos al máximo. Ellos teníamos a sus dos hijas, a sus dos nueras, a sus asistentes, los fines de semana todos aquí, siempre en reunión, una familia muy unida, y no nos lo explicamos. Cuando escuchamos la noticia, como hoy, a mí me ha dejado asombrar, yo ya no quiero ni pensar cómo os ha dejado a vosotros, que sois vecinos, amigos. Soy vecina de ellos. Y esto es una cosa que no se esperaba. No. Porque ellos se querían mucho. Por no darle carga a los hijos, por lo que se le ha tenido que pasar en la cabeza. Pero porque les faltara cariño, estuvieran mal atendidos, no. Eran ya mayores. La mujer, según me han comentado, pues había sufrido, hacía algún tiempo, una embolia. Estaba incapacita, parece ser que del lado izquierdo, creo. Despedirse de esta forma tan brutal de la familia, también lo han tenido que sopesar. Quizás no hayan visto otra salida, y han escogido esta tan triste. Los responsables municipales aclaran que lo ocurrido, sin episodios previos de maltrato ni denuncias, no se puede encuadrar en un caso de violencia de género. Estaríamos ante una especie, dicen, de suicidio asistido. Se podía enfocar como violencia de género, puesto que al encontrar una nota diciendo que habían llegado a ese acuerdo en común, entonces se ha enfocado por eso por una muerte de piedad, piadosa, y que no ha habido nunca ningún indicio de malos tratos. La doctora María Castellanos, catedrática en medicina legal y experta en psiquiatría forense, nos habla de las razones que pueden llevar a un mayor a despedirse de esta manera. Un estado de ánimo depresivo, una desesperanza, una pérdida del sentido de ser útil que han tenido durante toda su vida, los puede llevar a una decisión que yo, entre comillas, diría que es de generosidad, porque es para evitarle a los demás unas molestias, un sufrimiento, unos inconvenientes. Yo creo que este cuadro se... que este caso concreto se encuadre y se corresponde con estas situaciones. Tres días de luto oficial en este pueblo, unos hijos rotos de dolor, unos vecinos consternados por lo ocurrido y un mensaje para nuestros mayores. No os creáis nunca que soy una carga para nosotros, soy nuestro tesoro. Tremendo suceso ocurrido en esa pedanía de Granada y también tremendo lo que está ocurriendo en el municipio de Pilas, en Sevilla. Hoy han continuado los registros en la finca de la madre, en la parricida de este municipio, donde aparecieron dos bebés congelados. Pero acabamos de conocer una última hora, Fernando García Aldón. La mujer ha dado a luz a una niña. Así es. Se ingresó en prisión hace solo 20 días. Nadie sabía que estaba embarazada. Allí en prisión se le diagnosticó el embarazo y hace solo unas horas ha dado luz a una niña. En torno a las 3 y cuarto de la tarde era trasladada con carácter de urgencia. Tenía contracciones cada cuatro minutos hacia el Hospital Virgen de Balme y allí ha dado a luz a una niña. Una niña que se le va a retirar inmediatamente para entregársela a su padre porque ayer mismo el juez que instruye el caso a través de un auto comunicaba esa decisión de darle la custodia a su padre. Precisamente el abogado de la madre, Manuel Caballero, va a recurrir también esta decisión. De manera que última hora ha dado a luz la presunta parricida de pilas a una niña precisamente en un día en el que han continuado los registros. En esta ocasión, en el domicilio donde se crió la mujer imputada por un posible delito de asesinato con alevosía. Allí han estado las fuerzas de seguridad, los perros especializados en búsqueda de cadáveres, pero ella no estaba. Ayer sí, ayer estuvo en ambos registros, en casa de su hermana y en un domicilio también de la madre. Y en ese domicilio estuvieron muchas personas. Nosotros hoy hemos tenido oportunidad, Paz, de hablar con una de las personas que acompañó a la presunta parricida durante esas horas de registro. Nos ha contado, en exclusiva para Andalucía Directo, el comportamiento que tuvo durante todo ese tiempo. Escuchen. Así se comportó ayer la presunta parricida de pilas, según cuenta, una de las personas que estuvo con ella durante uno de los registros. No habló en ningún momento, no pidió comida, ni necesitó asistencia. Solo se levantó para ir al baño. Y estuvo sentado en el salón y después del salón fue al servicio, todo el tiempo acompañado a un guardia civil. Pasó cerca de mí y me miró de reo hace un poquito con la cabeza agachada, con las manos puestas en el vientre. No sé si se le dolería el vientre o no sé. Pero la sensación que me dio fue esa, como si tuviera arrepentida de lo que había hecho. No dijo nada. Todo el tiempo llorando y nada más. Solamente habló para decir que quería ir al servicio y ya está. La mujer imputada por posible delito de asesinato con alevosía no ha sido requerida en el registro que se ha realizado hoy en la vivienda donde se crió. Han tenido que entrar a golpes. Es el sexto inmueble que es inspeccionado y podría ser el último. La intención es descartar la presencia de fetos ocultos. Según los profesionales, una mujer puede dar a luz sin necesidad de ser asistida. Una vez que sale el bebé, una de las cosas más importantes es pinzar el cordón, camplar el cordón, cortarlo, porque si no, claro, por el cordón si no lo camplas y lo cortas pues puede desangrarse por ahí. Teniendo esos conocimientos básicos, esperando que después salga la placenta, que es lo que se llama el alumbramiento, pues la verdaderamente una mujer puede parísola. Un parto de una persona normal, sobre todo múltipla, es decir, que haya tenido más crío, después de un parto puede quedar, vamos, que prácticamente al día siguiente incorporarse a su vida diaria si quisiera. La presunta parricida que había reconocido al primer bebé dice no recordar nada del otro embarazo. Según el doctor Ojeda, resulta casi imposible que una mujer no sepa que está esperando un niño. Una mujer se conoce perfectamente su organismo. Tienes nueve meses, ocho meses que no te baja la menstruación. Tú te notas unas modificaciones, exactamente la barriga, se te pueden hinchar las manos, las piernas. Es raro que una mujer no se dé cuenta de que está embarazada. Según los resultados de las autopsias realizadas a los dos bebés, ambos nacieron vivos, aunque la madre declara sobre el primero que creyó que estaba muerto. Una mujer, sobre todo si ha tenido críos antes, distingue perfectamente si el crío nace o nace muerto por muchas cosas. En primer lugar, porque el crío en un parto que no ha habido complicaciones nace llorando, sino llorando enérgicamente, al menos si intenta el llanto, aparte de que, bueno, respira, se ve también en el tono del bebé, en el tono muscular, en los movimientos. La mujer imputada permanece en prisión esperando a otro hijo cuya custodia corresponderá al marido. Sin embargo, su abogado ya ha anunciado que recurrirá la decisión del juez. Pues como acabamos de contarles a última hora, la mujer acaba de dar a luz a una niña. Estaba embarazada de siete meses y ha tenido a esa niña de forma prematura. Y observen esta camiseta, porque hoy nuestros reporteros la han vestido. Han querido participar en esta campaña solidaria de recogida de alimentos, una iniciativa que han puesto en marcha los bancos de alimentos de toda Andalucía. Hasta 250.000 kilos de alimentos se pretenden recoger. Una iniciativa que vuelve a sorprender a los organizadores por la capacidad de generosidad que muestran los andaluces. 300 voluntarios de todas las edades han brindado su tiempo y su esfuerzo para recoger alimentos a las puertas de los supermercados. Es un día de llamamiento, un día de solidaridad con la que también se une Andalucía directo. Vea. Tú sabes la cantidad de gente, de familias que van a comer gracias a la solidaridad de las personas del rincón que nos traen estos alimentos. Son 500 familias. Pues la verdad que para mí es un orgullo hoy ponerme esta tajadora, este polar y convertirme en un voluntario más de la Cruz Roja. José Luis, ¿por dónde empezamos? Con la leche. A ver, fundamental, ¿eh? Toma estos dos cardones. Toma estos dos más. Les presento a José Luis, 56 años. Ha pasado de ser interventor en un banco a sin techo. Hoy, es voluntario en la gran recogida de alimentos. Toda la vida ha dedicado al mundo financiero y de repente, José Luis, ¿qué pasó? Pues una crisis que hubo en el año 97 que cogió a muchos bancos extranjeros. Sí. Entre ellos el que yo trabajaba y que tuvo las consecuencias de echar muchas familias a la calle. Emilio, te iba a echar la manita. ¡Me caí! ¡Esa es! ¡Esa aprieta! ¡Ahora! Pero no ahoga, ¿eh? Mucha gente colaborando en un día muy importante, ¿verdad? Que así, África, gente que lo necesita, de verdad. Muchas, muchas, muchas personas que lo necesitan. Aquí habíamos más de 600 personas que hace falta. Ahora viene otro camión. Pues venga. Viene ahora otro y vamos a seguir con lo que tenemos aquí. Emilio, cuando llega el camión avisa que estamos aquí ya preparados. África, ya más alimentud. Pues me quedé en palo hace ya 8 o 9 años y ahora pues aquí ayudando a la gente que necesita como he necesitado yo y sigo necesitando. El camión. El camión de la leche ya está descargado. ¿Tenés colocado todo en el almacén? Correctamente. Perfecto. Tenemos que ir a los supermercados para recoger más alimentos. Venga, muy bien. Vamos ahora al supermercado a recoger alimentos. Ahora está desempleado. José Luis, sin embargo en verano eres un ATH. ¿Eso qué es? Pues asistente técnico de hamacas, el que trabaja en las hamacas para atender a la gente y lo pase correctamente. Muchísimas gracias, Juanpa. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muy amable. Venga, toma un filito. Gracias, gracias. Hola. Gracias. ¿Cuánta solidaridad en cuestión de segundos, eh? Pues sí, la gente del Rincón de la Victoria se vuelca en todo lo que sea solidario y ahora con el plan de alimentos muchísimo más. Hay que ver la cantidad de kilos que hay, eh? Pues sí, y en poco tiempo, eh? Muchísima gente y en poquísimo tiempo se han volcado, se han volcado por completo. ¿Vos maínes? Llevamos... Es importantísima. Hasta con una. Lo importante es colaborar. ¿Todo esto nos va a dar? Sí. Muchísimas gracias, eh? La gente no para de colaborar, eh? Maravilloso. Es increíble. Pero aquí se ve un país. Lito a kilito, fíjate lo que se ha conseguido ahí. Es lo que pide a la gente. Una sola cosa, por favor, pero si todos colaboramos, todos conseguimos mucho, mucho, mucho para Banco Sol, que lo necesita. Es para repartir a los que no tienen nada. Un evento solidario sin precedentes en la comunidad andaluza que solo en la provincia de Málaga movilizará a 1.500 voluntarios entre hoy y mañana para intentar recopilar 150 toneladas de alimentos no precederos. Una vez más, nuestra tierra ha mostrado que es solidaria como la que más. Y queda, pues, casi un mes ya para la noche buena y las ciudades empiezan a iluminarse de Navidad, de luces magníficas. Esta noche, la primera en inaugurar oficialmente ese alumbrado ha sido Sevilla. Inés Porra, ahí lo tenemos. Hace 10 minutos que se ha iluminado esta avenida de la Constitución y, por supuesto, 130 calles, entre calles y plazas de la ciudad. ¡Qué bonita luce! ¡Preciosa! Miren ustedes cómo son, mira, mira cómo son los adornos, son guirnaldas de colores intermitentes, son luces de LED que se llaman, unas luces modernas para las que se llevan ahora. De bajo consumo. Hay más de... De bajo consumo. Hay casi 1.200 adornos navideños en todas las calles de la ciudad, un presupuesto que casi oscila a los 500.000 euros, un poquito menos, y que tiene asombrados, no solamente a los sevillanos, sino a la gente que pasea y que ha estado esperando, ¿eh? Aquí en la avenida de la Constitución para ver el tradicional alumbrado. El árbol, también luce precioso, pero está a las puertas del ayuntamiento, no se lo pierdan. Aquí vemos a las familias enteras que vienen a, pues a verlo, ¿no? A disfrutar con la nieta, imagino. Disfrutar con la nieta. Bueno, ¿qué les ha parecido este año? Pues muy bonito. Precioso, precioso, precioso. Como que todos los años, pero este año todavía más me parece. Lo veo yo muy colorido, ¿verdad? Muy bonito, sí. Además, han puesto más alumbrado más en Sevilla. A ver, la niña, ¿tú cómo te llamas? Marta. Marta, ¿a ti qué te parece? Precioso. ¡Ay, a que sí! A mí, yo me las llevaba a casa, las poníamos en el balcón. ¿Tú qué dices? ¿Sí? Sí, las cogemos. Luego hay que decir, Paz, que hay unas lámparas maravillosas en la calle Sierpe para los que vengan a Sevilla. Diego, ven. Que falta una cosa. A ver, a ver. ¿Qué es lo que falta hoy paseando por Sevilla? ¡Hombre! Esto... ¡La dieta porro! ¡La dieta porro! Aquí tienen, una torta de polvorón típica de Sevilla, una cuña, una milhoja. ¡Vámonos! ¡Venga! Bueno, pues ahí te dejamos comiendo. A ver, pruébalo, pruébalo. ¡Ay, qué bueno! Estas tortas de Navidad, Inés, como siempre comiendo, ¿eh? Que no falte. Bueno, pues también hace apenas unos minutos se ha inaugurado y ha sido la madre de los niños desaparecidos de Córdoba, Bea. Y es que los vecinos de Bea han tenido el detalle de dedicar esta edición del Belén a los pequeños y a su madre, Ruth Ortiz, para que siempre permanezca en el recuerdo. Acompañada por el obispo de Huelva, la madre de Ruth y José ha cortado la cinta de un Belén que es todo un acontentamiento, a decir, del número de participantes. Solo el año pasado recibió la visita de 20.000 personas. Y allí, enseguida, nos hemos ido a Andalucía Directo para ser los primeros en visitarlo. Cristina Romacho. Pues, Pat, fíjate qué bonito desde aquí nuestro aplauso para el coro de campanillero de Nuestra Señora de Viñas de Bea, que está amenizando la tarde y aquí ya, bueno, prácticamente no, es Navidad en Bea. ¿Y cuándo comienza la Navidad en Bea? Pues cuando se inaugura su Belén viviente. Hoy, como tú bien decías, Andalucía Directo no quería ser menos y no nos queríamos perder la inauguración de uno de los Belénes más visitados de Andalucía. Y fíjate, porque ahora estamos viendo la novedad de este año del Belén, ese Castillo de Herodes que nos decían con tanto esfuerzo lo han hecho desde la Hermandad de los Clarines, los responsables de este Belén viviente. Les ha costado mucho trabajo con la crisis, pero por fin este año están aquí de nuevo para no perder la tradición. Un Belén viviente en el que estamos viendo ahí a los primeros pequeños en el que participan 75 pequeños en tres turnos y estamos viendo ahora a los campanilleros y vamos a ver a los campanilleros de Galarosa, los más famosos de la sierra. Bueno, pues ahí tenemos esos zones navideños. Andalucía es una tierra de tradiciones y en Navidad una de las más arraigadas en el cante es el cante de villancicos. En Galarosa, en Huelva, sus calles se llenan cada tarde de campanilleros, vecinos del pueblo que tratan de conservar esta tradición. Son los campanilleros más famosos de la sierra, casi 20 vecinos de Galarosa que salen cada tarde a pesar del tío prestando su voz y talento para no perder una tradición de siglos. Anteriormente estaban nuestros hijos y como ellos ya volaron pues pensamos que esto no se podía perder entonces pues lo hemos recuperado. Galarosa realmente jamás se ha perdido nosotros lo que estamos es relanzándola un poquito más. Mira cómo suena. Tienes que dar con una alpargata. Si no le das con una alpargata esto no suena. A mí la alpargata me recuerda otra cosa. Dale tú. A ver, ¿así? Dale, pero así. Unas notas que cuando cae la noche despiertan la sensibilidad y el recuerdo de muchos vecinos a su paso por sus casas. ¡Bien! ¡Hola! ¡Buenas noches! Aquí como todos los años no. Mi nombre es Juana. Juana, yo soy Cristina. Es bonito verlos que llegan a tu casa que tocan en la puerta. Es encantador. Se te ponen los pelos de calcia totalmente y yo los espero aquí todos los años. Para mí es un placer. ¿A ustedes le gusta salen del bar a cruzarlo? claro, claro. Es muy fácil. Es bonito. Y el camarero sale a su manga corta, ¿no? Y el amigo para no perderse los campanilleros. Es una tradición del pueblo. ¿Ustedes de cuándo la recuerda? chico, qué ministra. Presidente. ¿Qué quiere? Un grano. Un grano. Un grano. Un grano. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy buenas! La noche es muy larga Que dice usted que la noche es muy larga Y hay que tener reserva, ¿no? Yo veo que usted viene con la muleta y el triángulo Hace 40 años también cantó Campanile Y luego dejamos, empezamos otra juventud a cantar Luego dejaron y empezamos otra vez nosotros Que tenéis disco y todo Nosotros somos un coro que nos atrevemos a todo Porque la mayoría no sabemos música Y se han vendido todo, quedan 3 o 4 Y este para Andalucía 10 Pues muchísimas gracias, un beso lo voy a escuchar con muchísima gusto Un poquito de niña para entrar en calor y para... ¿por qué brindamos? Por Andalucía 10 Por Andalucía 10 porque tira los campañas Bueno, pues con ritmos navideños aquí en Andalucía 10 Nos vamos, recuerden, el lunes volvemos con más noticias de su tierna Ahora se quedan, cómetelo, que pasen un buen fin de semana Navidad Ya de tu hogar a entrar en Bogotá Tengo que estar yendo a su amor Amando el amor y la libertad Recordarle a los que quiero que venga a mi...